El América jugará ante el Barcelona el 21 de diciembre en Dallas Se ha confirmado que se habrá duelo entre el América y el Barcelona, según adelanta Mundo Deportivo Diario Español que se edita en Barcelona. El Amistoso se jugará definitivamente el día 21 de diciembre en Dallas. El calendario del América está pendiente de que sucede con su futuro en la liguilla, pero en cualquier caso tendrá días suficientes para preparar también un amistoso de enjundia ante un equipazo como lo es el conjunto español. Y todo eso en un escenario como Dallas, donde seguro los dos equipos tendrán un grandísimo apoyo. Quien tiene más problemas de calendario al día de hoy es el Barcelona, que, en principio, tendría un partido de liga ante la Almería el día 20 de diciembre. Por lo tanto, habrá que esperar para saber si el equipo español es capaz de cambiar esa fecha o juega dos partidos en dos días con tantos kilómetros de diferencia. En principio, la intención del equipo español es adelantar el encuentro ante la Almería el 19 de diciembre para disponer de más tiempo para viajar y jugar. El Barcelona necesita dinero para afrontar la llegada de Víctor Roque en el mercado de enero e ingresará 5 millones de euros por este duelo, cantidad fundamental para poder afrontar los posibles gastos que van a llegar. Pero esta necesidad choca de frente con un calendario terrible para los azulgranas. En teoría, el Barcelona se debería presentar con sus mejores jugadores, es decir, De Jong, Ter Stegen, Lewandowski, Pedri, Gabi, Joao Félix, Cancelo y demás estrellas que juegan en la liga y se medirán ante el América en Estados Unidos. Gracias. Gracias.